Un plan de negocios es una herramienta donde se describe y explica un negocio que se va a realizar. Su elaboración puede ser en ocasiones laboriosa, ya que se trata de recopilar abundante información, así como una exhaustiva investigación. La importancia de su elaboración radica en que todos los integrantes tengan en claro los objetivos que se quieren alcanzar, así como el conocimiento de la estructura de la empresa. En ocasiones se tiene la idea de que un plan de negocios es algo que solo realizan grandes empresarios, sin embargo todo empresario debe hacerlo para minimizar riesgos de fracaso, pero también a comprobar la viabilidad del negocio para llevarlo a cabo o buscar nuevas ideas. El punto de partida para el inicio de la descripción del plan de negocios es identificar el perfil de las personas que estarán involucradas y que formarán parte de tu equipo de trabajo. Si ya sabes cuántas personas estarán trabajando contigo, comienza por describir las acciones que cada uno de ellas debe realizar, incluye actitudes, habilidades y conocimientos. De esta manera identificarás talentos y los intereses que tienen. De esta manera identificar las personas que están involucradas en la descripción.